Bueno, primero, gracias por hacer feliz al país menos algunos. Y después la pregunta clave, con respecto al Superclásico y a las dos finales Superclásicas que le deben a River, si tenés ganas de ese desafío, si querés jugarla, si hablaste con Brito para pedir alguna fecha, porque está el rumor latente de que al ser un año electivo en el equipo de la Rivera, no quieren jugar ninguna de las dos finales Superclásicas. Y paralelamente hablaste de exitismo, si te sorprendió el que dé la mano de Demichelli y toda la vuelta vamos a dar. Primero, bueno, Hernán, déjame decirte que me alegra volver a verte. La última vez que nos vimos fue allá en Perú. Gracias a Dios todavía soy joven y tengo gran memoria. Recuerdo perfectamente lo que me preguntaste. Me alegro de que estés feliz hoy por hoy, como todo el mundo riverplatense, de este logro que es de todos, porque no es de Magoja, es de toda la familia riverplatense, que es muy, pero muy grande. La cantidad de filiales han festejado a lo largo y a lo ancho del mundo. No armo yo el calendario. Se viene un semestre bastante ocupado en cuanto a las fechas. Entonces va a depender de la gente organizadora de si hay lugar para jugar o no ese partido. Y con respecto a los saludos del hincha, de verdad no cambiaba nada en mí. Si cantaba o no, cantaba la felicidad que tengo en el día a día por la posición en la que tengo de ser entrenador de River. Soy muy, pero muy feliz y la gente de tal o cual manera, a todos nosotros, cada vez que nos cruzan, nos piden una foto, nos dan... Ya con la petición de un autógrafo de una foto, es una demostración de cariño. Que se hayan tomado el atrevimiento encima de cantar, fue algo inolvidable, pero de verdad no me hubiese cambiado nada.